La canción que voy a cantar con emoción Sale de mi corazón, dice así, dice José Novoa For my baby girl, ex baby girl Y yo, dice así Para ti mi princesa hermosa Ya no quiero que regrese nunca jamás Dice No los entendimos y acabo y no modo Cada quien su rumbo, hay que mover a todo Y no te preocupes por dejarme solo A eso de la deprilla le agarre el modo Un suspiro al viento y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre 50 mentadas o 100 pa' que sobre Pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara, mis desigualdades Desde que me acuerdo, siempre han sido igual Mi genio, carácter, cortura y morales Ahora no te aguantas, ya estás hasta la madre No se te hace mi hija, que es un poco tarde Así me aceptas la vara o a chingar a chingar a chingar a chingar a tu madre Para entregarte corazón, siempre te lo dije que te daba el amor sin ninguna condición Pero aún así tu corazón ya no lo valoró Porque nunca me creyó y siempre tu amor Tu corazón me lo fingió Porque yo sé que en tu cabeza y tu persona no sentías nada por mí Yo ahora con este dolor te dedico a esta canción Ya no me busques por favor Ya no encuentro una aplicación para entregar tu corazón Y todo tu amor que yo en él guardaba para ti Tú eras la princesa que mi corazón y mis pensamientos y mi mente anhelaba Siempre en el alma yo te traía Y cuando conmigo tú no estabas yo siempre te soñaba Recuerda cuando te recordabas todos los días que te amaba Con un beso en la madrugada Y te decía que te quería, te adoraba Que solo tú eres la princesa que mi corazón anhelaba Pero ahora se acabó Yo ya no quiero estar para vos Ahora otra princesa a mi corazón llegó Y mi corazón yo sé que sí la valoró Pero tú no valoraste todas las cosas que yo hice por ti Y ahora no estés llorando por mí No digas que quieres regresar a mí No digas de que quieres estar conmigo Que quieres otra oportunidad más Porque mi corazón ya se acabó para ti mi amor Mi corazón ya no siente valor hacia ti Adiós Adiós Adiós